Fue de qué me está Que me estás matando, que estás acabando con mi juventud No quisiera haberte sido infiel, pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sacando, que me estás matando de pasión Lo que sufro por mi gusto es el cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas, en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase, te pienso amar que es lo más de ti Aunque yo quisiera no puedo olvidarte porque siempre vas dentro de ti Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud No quisiera haberte sido infiel, pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión Lo que sufro por mi gusto es el cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas, en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase, te pienso amar que es lo más de ti Aunque yo quisiera no puedo olvidarte porque siempre vas dentro de ti Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud No quisiera haberte sido infiel, pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión